Ya agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizan las primeras investigaciones. Estas dos personas son trasladadas hacia el Instituto Nacional de Ciencias Foreses de de Jutiapa. Queremos dar a conocer, agradecidos a usted que sigue esta transmisión totalmente en directo, ya bomberos municipales departamentales se han hecho presidentes y por supuesto fiscales del Ministerio Público han trabajado por varios minutos, aproximadamente a unos 30 metros del sector de la ruta principal que se conduce de Jalpatahua hacia la frontera. Valle Nuevo, Jutiapa, por supuesto ya se han hecho presentes las autoridades, dos personas familiares se han hecho presentes y por supuesto a través de la cuenta oficial del espectador santarroseño queremos dar a conocer esas imágenes totalmente en directo. ¿Una entrevista? Gracias a usted que se informa a través de la cuenta oficial del espectador santarroseño, se reporta el asesinato de dos personas de sexo masculino. Por supuesto a través de la cuenta oficial del espectador santarroseño queremos dar a conocer a esta hora desde el departamento de Jutiapa, ya agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se han hecho presentes al sector y han trabajado por varios minutos para tratar de identificar a las dos víctimas quienes en un sector de maleza las han encontrado, fallecidas, ya familiares también se han hecho presentes a este sector y por supuesto a través de la cuenta oficial del espectador santarroseño le hemos dado seguimiento al asesinato de dos personas de sexo masculino. Queremos agradecer a usted que se informa de primera mano a través de la cuenta oficial del espectador santarroseño. Vamos a tratar de abordar al portavoz de bomberos municipales departamentales de Jalpatagua para que nos informe sobre el asesinato de estas dos personas familiares como repetimos en el sector conocido como el coco. ya vamos a tratar de acercarnos a bomberos municipales departamentales quienes han sido quienes se han acercado a este sector agradecido a usted que sigue esta información de primera mano por supuesto a través de El Espectador Santarroseño. Sector conocido como el coco de la ruta que conduce de Jalpatagua hacia la frontera de Valle Nuevo se reporta a esta hora dos personas fallecidas vamos a esperar un par de segundos mientras que el oficial de bomberos municipales departamentales deja el patagua para que nos pueda informar de primera mano por supuesto a momento a esta hora entonces se reporta el fallecimiento dos personas fueron localizadas en un sector en aproximadamente unos 20 metros dentro de un terreno baldío ya fiscales del Ministerio Público agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría de Jutiapa por supuesto se han hecho presentes ya por supuesto agentes fiscales del Ministerio Público han podido identificar las dos personas quienes serán trasladadas hacia el Inasif de el departamento de Jutiapa queremos agradecer a usted que se informa de primera mano a través de la cuenta oficial de El Espectador Santarroseño llegamos hasta este lugar como repetimos sector conocido como Aldea El Coco ruta hacia la frontera de Valle Nuevo estamos gracias estamos con el oficial Rocael Méndez oficial se reporta el fallecimiento de dos personas cuéntese un poco si si afirmativo es este fuimos alertados a través de nuestro número de emergencia indicándonos de dos personas desaparecidas en este lugar kilómetro 113.5 carretera El Salvador lugar conocido como Aldea El Coco Jalpatagua al llegar al lugar pues se rastreó el lugar y y constatamos encontramos a las dos personas pero lamentablemente ya se encontraron fallecidas heridas por proyectil de arma de fuego el nombre de uno de ellos es Giovanni Ramos López de 24 años y José Ignacio Méndez Méndez de 33 años según se informa originario del departamento de Jutiapa gracias oficial cuéntese un poco que es lo que presentan esas dos personas presentan heridas de proyectil provocadas por arma de fuego en el área del cráneo según la información que y lo que constató el Ministerio Público al evaluar los cadáveres esas dos personas se encuentran en un terreno baldío al parecer si afirmativo al llegar al lugar pues estamos sobre la ruta como indicaba anteriormente kilómetro 113.5 y al llegar al lugar pues nos adentramos 25 o 30 metros aproximadamente sobre la ruta en un terreno baldío verdad se encontraban los dos cadáveres ¿cómo es ese momento que alertan a bomberos municipales departamentales oficial? sí según este informó el cabinista de turno que una persona que se encontraba en este lugar fue el que hizo el llamado hacia nuestro número de emergencia de cabina indicándonos verdad sobre el hallazgo y nos dirigimos a cada lugar pues y siendo efectivo verdad encontramos a estas dos personas ¿de dónde son originarios estos aspectos? según indican es del departamento de Jutiapa ¿ya se han hecho presentes familiares? sí los familiares fueron los que los que los reconocieron y indicando verdad que habían salido a laborar y el cual pues al notar que pasaba el tiempo y no aparecían pues se dirigieron hacia este lugar verdad según ellos indicaban ¿oficial qué es lo que presentan estas dos personas? herida por proyectil provocada por arma de fuego en el área del cráneo verdad en el área del cráneo gracias él es el oficial Jorgeel Menéndez de Bomberos Municipales Departamentales vamos a pedirle al compañero si nos podemos acercar ya agentes de la Policía Nacional Civil ya comienzan con las investigaciones por supuesto fiscales del Ministerio Público han comenzado luego de trabajar por varios minutos de recabar las evidencias correspondientes en el kilómetro más de 103 de la ruta que conduce de Jalpatagua hacia la frontera por supuesto ya se han hecho presentes y estas son las dos personas que a esta hora se encuentran fallecidas queremos agradecer a usted que sigue esta transmisión totalmente en directo esta y otra información por supuesto va a estar siendo ampliada a través de la cuenta oficial del espectador santarroseño queremos agradecer a usted que sigue esta transmisión totalmente en directo agradecidos ahí con los compañeros por supuesto detrás de cámaras José Sánchez y Osvaldo Cardona en la labor pedagógica no solo en el departamento de Santa Rosa sino a nivel nacional en esta oportunidad en el departamento de Jutiapa pero por supuesto queremos dar a conocerte esta y otra información pero estamos ampliando agradecidos a usted que sigue esta información desde el kilómetro 103 de la carretera que continúa